... ...en Viro esta tarde se ha puesto en marcha... ...una iniciativa diferente, no es la primera vez que se hace... ...pero sigue generando bastante curiosidad... ...Rubén Abal, hoy había visitas guiadas... ...algunos de los comercios con más historia de la villa. Sí, son visitas guiadas de dos horas... ...que repasan la historia de los comercios del casco viejo de Bilbao... ...y que además son completamente gratuitas. Esta es... ...de que se pretende dar a conocer la evolución... ...que ha sufrido la villa de Bilbao a lo largo de todos estos años. Hoy ha sido la primera visita... ...pero en las próximas semanas se van a realizar dos más. No andan tan lejos del arte las visitas guiadas... ...a comercios históricos de Bilbao. Durante tres días se podrán realizar esas visitas... ...de unas dos horas de duración... ...en las que se pueden conocer a fondo media docena... ...de comercios peculiares, singulares, del casco viejo. Rubén Abal, cuéntanos. Sí, así es, van recorriendo el casco viejo de Bilbao... ...mientras algunos comerciantes les cuentan... ...las historias de sus comercios. Hoy se ha realizado la primera visita guiada... ...pero en las próximas semanas habrá nuevas oportunidades... ...para conocer estos emblemáticos establecimientos. Serán el próximo día 3 y el día 10 de julio. Son unas visitas totalmente gratuitas... ...con el objetivo de dar a conocer la evolución... ...que ha sufrido la villa de Bilbao a lo largo de todos estos años. Esta tarde se ha realizado, como decimos, la primera visita... ...y han salido los primeros visitantes... ...desde la plaza de la Arriaga... ...para durante dos horas conocer las historias... ...que esconden estos antiguos comercios. Es un edificio del siglo XVIII... ...hasta entonces no había tenido una gran fachada... ...había sido un café anteriormente... ...el café suizo que fue muy famoso en Bilbao. Es sólo una de las muchas historias... ...que guardan los establecimientos más emblemáticos de Bilbao. Hoy los visitantes han podido conocer... ...las de la zapatería La Palma... ...el comercio textil Pedro Salcedo... ...la sombrerería Gorostiaga... ...y los cafés La Granja Iruña. Oye, que te lo expliquen así... ...que te diga la historia que tiene cada comercio... ...pues a mí me parece fantástico. Y aprendes cosas oyéndose a ellos mismos... ...que igual tú desconocías. Y de paso se impulsa el pequeño comercio. Todo potencial el mercado de toda la vida de Bilbao... ...porque se han implementado aquí ya muchas marcas... ...muchas tiendas muy nuevas y muy famosas... ...entonces parece que los mercados tradicionales... ...de aquí de siempre se quedan un poquito en el olvido. Por suerte algunos no los olvidan... ...y recuerdan incluso sus canciones. Vaya zapatitos que tiene La Palma... ...unos zapatitos que roban el alma... ...los escaparates de calle, correo... ...cuánto más los nidos... Bueno, ya en Bilbao se pueden visitar... ...los comercios más emblemáticos de la villa... ...y el próximo 3 de julio en Guipúzcoa... ...va a haber jornada de puertas abiertas en los caseríos.